Buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Comisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? Bueno, tenemos el día de ayer, se tomó la anuncia del señor Salazar Jorge, quien refiere que, bueno, resulta tener un galpón ubicado en la calle San Martín, al 675, donde el personal se dio el día de ayer, cerca de las 7.30 horas, cuando el toque ignorado le habían sustraído una lijadora marca BTA y un taladro del cual no recordaba la marca, ¿no? En razón a esto, se están hablando de actuaciones por el delito de hurto. Y también, a raíz de un llamado que ingresa el 9-11, donde daban cuenta que en el supermercado denominado Chino, ubicado en la calle Gorritia el 1020, habían demorado una persona que había intentado sustraer algunas mercaderías de dicho comercio, bueno, se apersonó personal y procedió a la aprehensión de un ciudadano de 40 años de edad, el cual, al ser requisado por el personal policial, tenía entre sus prendas un queso, ¿no? Y ya los empleados de dicho comercio lo habían despojado de una botella de vino y un pote de crema y demás. En razón a esto, bueno, se procedió de la aprehensión y en este momento está a la espera de ser indagado por la Fiscalía de Acordo de Torre, Luis Caldeltay. Y esto es lo que tenemos el día de ayer, Andrea. Comisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por la información. No, de nada, Andrea. Que tenga buen día. Gracias, igualmente.